En video de una cámara de seguridad quedó registrado como el vigilante del barrio La Floresta, el señor Juan Garavito Beltrán, fue agredido en varias ocasiones por un residente del sector el pasado miércoles 11 de octubre. Según lo que cuenta el señor Garavito, esta persona lo abordó aproximadamente a las 10 y 30 de la noche con un objeto contundente en plena calle, situación que despertó a los residentes y fue uno de ellos quien lo dejó entrar a su propiedad, llevándose la sorpresa de que el agresor también entró para continuar golpeándolo sin razón alguna. Yo voy pasando la calle segunda, pero si veo a un señor, si lo veo que él viene, veo que viene con un palo, pero yo todo me imaginé menos que el señor me fuera a pegar, esa es la verdad, yo pensé que él iba a correr, él venía corriendo, pero yo no, yo me he hecho, pienso, pensé que él iba a pasar, no sé, alguna cosa totalmente diferente a que me fuera a pegar. Cuando recibo son los golpes ya en la cabeza y yo le digo ahí, hermano, ¿por qué me pega? ¿Qué le pasa? ¿Qué le hice? Yo no le he hecho nada y seguía pegándome. No, pero no vale, no, y es que me sigue cascando, no, entonces yo lo único, ante eso yo lo único que hago es salir corriendo, la verdad es esa, porque yo no me puedo ni agachar ni busco nada para defenderme, porque yo veo que ya está es como enloquecido ahí, entonces yo lo que hago es ya corro por la primera y pido auxilio, grito, y ya la gente empieza a salir por las ventanas y por las puertas y ya ven el espectáculo que el señor está presentando y aún fuera de eso no para, ya es cuando arriba, no recuerdo el nombre del señor, abrió la puerta de la casa, él no me dice que siga, pero con la actitud de él que yo veo, él me dice entre, entré efectivamente, yo entré a la casa y él sigue y en la sala de la casa me sigue pegando sin ningún problema, yo le digo adentro, señor, ¿qué le pasa, hombre? No siga, no la siga embarrando, ¿por qué se metía aquí a la casa a pegarme? No, señor, salga, él seguía, no, que tenía que matarme, que tenía que no sé qué más, a eso, por fortuna la policía no demoró, la policía eso sí, llegó presto, eso sí, llegaron rápido y cuando yo ya veo los policías que están en la esquina de abajo, así salgo de la casa. Como resultado de esta golpiza, el vigilante de este barrio resultó con múltiples heridas en su cuerpo, sobre todo en su cabeza. Tengo unos hematomas en la cabeza, en la parte de arriba, en la nariz, en el pómulo y el más del que, y golpes en la espalda, en el pecho y el más, pues el más que le tengo como, el más que me duele es el que, el que con el chuzo del palo de la escoba trató de incrustarlo acá en la parte, en el costado izquierdo, que me rompió la camisa, entonces pues ese es el que más tengo, el que más, el que más me preocupa. Entonces, no sé, a raíz de la golpiza que él me dio y de que me chuzó la espalda, estoy orinando sangre, entonces pues de todas maneras me preocupa muchísimo eso. Siempre me han recomendado allá tratar bien la gente, ser educado, todas esas cosas, eso es lo, eso es. Y de la misma forma uno recibir ese respeto de las personas. Además, allá la gente, allá la comunidad sabe y lo tenemos bien claro, yo también lo tengo bien claro, eso no es un conjunto cerrado, no lo es, todavía no lo es, pero lo que pasa es que no por el hecho de que no sea un conjunto cerrado la gente no se pueda organizar y es algo que la ley no lo prohíbe. Incluso la policía autoriza, las mismas autoridades lo autorizan para que se monte vigilancia, para que hayan cámaras, para que haya todo con el fin de que la gente pues viva bien. Entonces, todo eso a la comunidad le cuesta, le cuesta pues sí, porque es que, ejemplo, las cámaras, eso valieron un poco de plata, el servicio, el mantenimiento, eso vale, lo que me pagan, todo eso vale, todo eso cuesta. Entonces pues la gente no le llama la atención mucho que hay unos que no pagan, como el señor que me agredió, él no paga absolutamente nada, nada paga, pero sí forma el desorden, en sí es una persona que pues que no está de acuerdo con eso, él siempre dice de que ahí no se puede dejar entrar, de que no lo dejan entrar, de que yo no lo dejo entrar con los sus clientes, pero eso no es cierto, no es cierto, eso nunca ha ocurrido, jamás ocurre. Yo creo que ese señor, digamos... Frente a esta situación, la Asociación del Desarrollo y Vivienda del Magisterio de la Provincia Guarantá, Asobima, conformada por los propietarios de las residencias de este sector, se reunieron para buscar una solución respecto a la convivencia con esta persona, ya que no es el primer caso que se conoce del agresor, pues ha tenido enfrentamientos con otros residentes. La comunidad de La Floresta, en especial algunas señoras de la tercera edad, quienes han recibido amenazas, insultos, agresiones verbales, intimidaciones y respetos en términos descomedidos por el señor Edgar Augusto Hernández Álvarez, queremos nosotros como junta rechazar de plano esta aptitud y esta mala conducta de convivencia que ha tenido esta persona para con el barrio. Queremos que él conviva en el barrio, pero que respete las normas de convivencia que existen en este sector y como persona que respete todas y cada una de las actuaciones de las demás personas, para que así todos podamos vivir en armonía. La comunidad siempre ha estado presta a dar solución a las problemáticas, a las alteraciones que se dan dentro del sector, pero queremos que, como hemos venido desde hace 20 años, se nos siga la vida en paz y en armonía, que no por una sola agresión que haya, el barrio se nos desbarate. Entonces, el llamado es a que la comunidad coopere en esta acción para que así todos podamos vivir juntos. Una de las problemáticas que tiene el sector del barrio La Floresta es con los establecimientos de bebidas alcohólicas que hay frente a este sitio, pues muchas personas que están utilizando este servicio utilizan las calles del barrio como parqueadero. En otros casos, la utilizan también como lugares de baño público, situación que su comunidad ha tenido que incrementar la seguridad para garantizar una buena convivencia. Entonces, a raíz de esta situación, nos ha tocado implementar una vigilancia más permanente en el sentido de que los vehículos no entren al barrio. ¿Por qué? Porque al lado de los vehículos hemos mirado que vienen a expender droga, vienen a hacer actos oxenos, vienen a… se forman riñas y toda una cantidad de cosas que afectan la buena convivencia de la comunidad. Entonces, no sé qué incomodidad se le ha presentado a algunas personas porque no les dejamos parquear, pero es que esto no es un parqueadero público. Existen en planeación los planos radicados donde nosotros tenemos unos parqueaderos de visitantes para la urbanización, pero no para las personas que son ajenas a la urbanización. Nosotros tenemos que velar por nuestros intereses, como les dije, porque nosotros hemos venido desde hace 20 años trabajando para que esto sea un territorio de paz. La inspección de policía ya tiene en su poder este caso. La dificultad es que no se ha podido llegar a una conciliación entre los involucrados. O sea, se han puesto quejas, tanto como la parte querellante como la parte querellado, se han puesto quejas, se puso ante conocimiento, nosotros quisimos llevar una conciliación con ellos, ha sido imposible, lo de la floresta es un caso que ya se está saliendo un poquito de las manos, por eso nosotros hemos acudido junto con Comisaría de Familia, vamos a acudir junto con Comisaría de Familia, de Personería, Secretaría de Interior, Planeación Municipal, y invito a los comerciantes aledaños al sector de la floresta a una jornada comunitaria que se va a llevar a cabo el día miércoles, mañana miércoles a las 7 de la noche. Llegar a que la comunidad llegue a nosotros y nos cuente qué es lo que está sucediendo allá y llevar a todos los entes involucrados o todas las autoridades del municipio, que hagan parte de la autoridad del municipio, para acá atender todos los casos.